Este pedido por persona, ya tenemos a las primeras personas y estamos casi listos para iniciar. Ok, chavos, bienvenidos todos, súbete compadre, súbete sin miedo, demuérselo a tu novia que tú sí eres machín, machín, que sirve a ver la pena de que hay un recono al otro güey por ti, que tú sí eres hombre valiente. Esta noche, que no se suba. Pero, oye, tenemos lugares todavía, tenemos lugares. Los otros saben que necesito también. Los otros, que no se les 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 Gracias por ver el video.